Muy bien, amigos. Bienvenidos al bloque número 2. El 2. ¿Qué crees que es? A ver, mi Fer. Puro... Puro lavar a mano. Ay, mi niño, mi niño, mi niño. Venga, 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 venga. Mi Fer, como que te crecieron las orejas. Creo que ahora eres Fernando Regel. Son las cosas que traigo aquí. Ay, bueno. Pues anda un chisme, hermano, hermano. Anda un chisme, mi queridísimo compadre. Juan Manuel Márquez tiene broncas con el fisco. Ala, Mauser. Fue requerido por las autoridades tributarias de México por no pagar impuestos desde 2012. ¡No, ma! Desde 2012. ¿Qué tanto es tantito? Le debe al fisco 12.5 millones de pesos. En ese tiempo en el que él no ha declarado. Más o menos hay dos patrocinios, ¿no? Hay dos patrocinios. Como dos patrocinios. Sí, sí, sí. A su mecha. Entonces trae esa bronca ahí de la pelea de Pacquiao, aquella donde gana 5. Originalmente le pagan 5 millones de dólares al otro lado. Lo que él está argumentando. Le pagan los 5. El elortamento. Hay que aclarar. Cuando nosotros norteños decimos el otro lado, nos referimos a Estados Unidos. Exacto. Siempre le decimos así. Al otro lado. Entonces cuando pelea él, dice que las autoridades tributarias de Estados Unidos le cobran por esa pelea 1.5 millones de dólares de descuento. Sí, pues es lo que le quitan. Es una tercera parte. Lo que le quitan. Él regresa a México y Hacienda le quiere cobrar por todo lo que él originalmente ganó. Traen su rollo ahí, ¿no? Traen su rollo. Él dice que no se va a meter mucho en esas broncas, que tiene sus abogados. Pero, pero ojo, aquí hay un trasfondo político. Pero a mí se me hace, a mí se me hace muy extraño, Fer, antes de entrar al tema político, se me hace muy extraño porque Juan Manuel Márquez, si mal no recuerdo, él tiene una especialidad en contabilidad. No sé si es contador como tal, pero mínimo es auxiliar contable. Es auxiliar contable. Y su esposa también. Y dices, los mariachis, entonces. O sea, hay varias cosas. Hay varias interrogantes. Hay varias interrogantes. Hay varias interrogantes. Número uno, eso. O sea, después de 2012, o sea, tú no puedes estar tan tranquilo si manejas tu negocio, si tu dinero y te puedes ir a la casa tranquilamente, año con año, cuando en abril tienes que hacer tu declaración y a ver cómo te va, ¿no? Sí. porque es una obligación. Todo el mundo pagamos impuestos. Nosotros ahí te estamos preparando a ver si el SAT nos regresa por ahí algún pesito. Ya, ese corre. Los que regresamos, se viene todo ese rollo de 2000. Es mucho tiempo. No, no, pues nueve años. Como para no haberte dado cuenta. Ojo, si te digo que viene como una, un, un, una interrogante por una cuestión política, es porque ya le cayeron a la Gloria Trevi, que tampoco pagaba impuestos. Ah, eso sí es cierto. Laura Bozzo tampoco pagaba impuestos. Ella pisó cárcel. ¿Laura Bozzo? Aguas. Lo veo. ¿Eh? Tomás. No sabía. O sea, para que veas, entonces, pisa por esa situación. Ahora, la otra que anda por ahí, la Inés Gomenmo, otro rollo también. Aguas. Aguas. Frescas. Aguas. Aguas. ¿Por qué? Ahora entiendo por qué se llama lavadero. Ahora es lavadero. Es lavadero. Ojo, o sea, hay mucho tinte. ¿Te acuerdas? A ver si te acuerdas de una pelea de donde Juan Manuel Márquez sale con su calzoncillo. Aguas. Ya sé por dónde vas. Aguas. Aguas. Está caliente. Siente el asunto. Aguas. Aguas frescas. sí, cómo no. Fue en la pelea número tres. Fíjense. Ojo. Acabo de escuchar a Fer y lo estoy interrumpiendo, pero para no dar gol y luego que no nos vayan a caer, no nos va a caer manotas, vayan y vean el chores que traía Juan Manuel Márquez. Y si me acuerdo de la pelea. cómo no. Contra Manny Pacquiao, la número tres. La número tres. En el 2011. Y de dónde es Juan Manuel Márquez y de dónde es el funcionario que en ese tiempo presentaba y cuánto tuvo en la administración sin pagar tanto dinero y quién estaba ahí. Queremos no, no. Ahora te preguntas, o sea, ahora te preguntas, o sea, ¿por qué unos sí y otros no, Franco? Ah, no, claro. Entonces, si él, o sea, yo tengo que pagar cada año, tengo que hacer mi declaración. Sí. Te repito, tengo que ir a Hacienda, pongo y a veces me sale a favor o a veces en contra. No, no, no. Tú lo tienes que hacer. Yo digo, tienes una responsabilidad ante Hacienda y la tienes que cumplir. Claro. Así ganes 500 pesos al mes y demás, te toca. Digo, y es este, es algo que tanto gente que trabaja, comerciantes, en el caso de nosotros, digo, una de las cosas que a las que yo me dedico es... Tú eres comerciante. Sí. Ah, claro. Después de que tienes que comprar materia para revender y todo eso y tienes que meterle gastos. Tienes que meterle los impuestos. tienes que saber cuánto, cuánto va directamente a las arcas, a las arcas tributarias. Tienes que pegar, pagarle al fisco, traer tributaria. Ese dinero se va directo hasta el Saturno. A Saturnino Cardoso. Entonces, dices, porque aparte nos acaban de poner una ley de transparencia que en el Estado que declara los bienes y demás. Ok, está bien, pero ¿quién con tanto dinero y con tantas cosas que tienes que hacer no te vas a preocupar por ir a declarar del 2012 tanto tiempo y que ahora todavía salga y declara? ¿Qué te pasa? A lo mejor estaban cerradas las oficinas. Sí, llegaba la noche. Ya, ya, tienes razón. Como él entrenaba ya tarde y llegaba y luego el tráfico. Sí, tienes razón. Tiene los horarios burocráticos de que abren a las 10 de la mañana, cierran a las 2 de la tarde y luego tienen dos horas y media de brunch, de comida. No llegaba. Juan Manuel, discúlpame. Mira, la deportista, yo para mí es un ídolo, yo lo admiro mucho. Es una persona... Un grande. Como deportista, mi respeto, se abrió camino picando piedra por su propio lado y le sacó bueno que sea, pero en esta cuestión sí no se vale. No, en esta cuestión sí no. De 2012 a la fecha no pagar impuestos, no, no, hombre. Lo justo, justo es y diría el dicho por ahí, lo del César al César. Lo del César al César. Hay que, sí, sí, hay que mocharse. Y entonces, con la lista que te acabo de dar de fulano, de mangano, de perengano, de los que te digo que no pagaban impuestos y que le estaban cayendo, pues la lista ya sabes para dónde apunta y dices, pues, después de una persecución o algo, pero es que si en verdad no estabas pagando, pues, ¿quién te estaba ayudando a no pagar? Es que... ¿Quién te estaba ayudando? No sé. ¿Por qué se le queda viendo el productor? Ajá. ¿Por qué se le queda viendo el productor? ¿Quién te estaba ayudando y en qué periodo y en cuánto tiempo entonces te quedas tú? Bueno, pues, piensa mal, piensa mal y acertarás, 2012. A la fecha. Ah, chiza, 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 chiza. ¿Tres un color ahí medio particular? No, 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 pero bueno, no, así están las cosas. Le mando un saludo a mi buen amigo Charlie, él diría por ahí, no, no andes quemando llantas. No andes quemando llantas, si es Michelina. Pues sí, así las cosas. Márquez está involucrado. Lo más curioso es que él dice, yo no sé nada de esa cuestión, ahí mandé a mis abogados para que me revisen y me resuelvan el problema. Pues mira, mientras, mientras se haga lo que es, lo que es, igual si a lo mejor no es tanto, pues que pague lo que deba de pagar, nada más que se haga justicia porque también, digo, de repente la justicia no es pareja para todo. Definitivamente, definitivamente. Pues bueno, señores, vámonos al siguiente tema. Continuamos. Ahora sí voy a decir lo de la yo que arrestaron a este hijo de su puta madre. Sí, mon. Ahí va. One, one, two, three. Y bueno, amigos, retomando, digo, platicando del bloque pasado a este bloque, estábamos platicando, si no lo vieron, el bloque uno, vayanse al bloque uno también. Hablamos de lo que pasó en la UFC, etcétera. Ahora, tras bambalinas, extra ring, en este caso, extra jaula, Johnny Bone Jones, este, como ustedes ya sabrán, es uno de los mejores peleadores de todos los tiempos, para muchos al mejor, en la, en las artes marciales mixtas. el fin, la semana pasada, fue premiado, junto a, junto a George St. Pierre, junto a, Kevin Rendellman, contra, a este, contra Mark Coleman, en la UFC, fueron inducidos al Salón de la Fama, sobre todo, Johnny Bone Jones, por el, por la pelea que tuvo, contra Alexander Gustafson, hace unos años, inducieron esa, esa pelea, al Salón de la Fama, de la UFC, literalmente, horas después, oh sí, después de haber sido galardonado, me lo metieron al bote, al bote, en el festejo, al botiquín, de primeros auxilios, se le fueron, se le fueron los festejos, porque, se dice que fue por violencia doméstica, no se aclaró, si le pegó a alguien, si fue porque llevaba, a su pareja, a su esposa, no sé, y hubo ahí, maltrato físico, pero fue, a dar al bote, siempre, a la cárcel, Johnny Bone Jones, es, un, problema, siempre con la ley, ya ha tenido problemas, de que ha tenido, en su, lo han encontrado con drogas, fichita, ha sido, fichita, multas, acceso de velocidad, le han, eh, una vez fue arrestado, también por chocarle a una persona, y dejarle cena, y se fue, el hidden wrong, como le llaman en Estados Unidos, se fue, y por un montón de otras cosas, entonces, desgraciadamente, es un peleador, que tiene muchos demonios, tiene muchos, muchos, muchos demonios, y desgraciadamente, pues es uno de los mejores, de todos los tiempos, para Dana White, él dice que es uno, el que es el mejor, de todos los tiempos, y pues ve, ve nomás, desgraciadamente, se, se mancha, se mancha nuevamente, el, todo el legado, de, de, de Johnny Bone Jones, porque muchos dicen, eh, se ha metido cosas, porque si, lo han encontrado positivo, para diferentes sustancias, y se le han caído varias veces las peleas, cuando él le ganó, la última vez, la segunda, a Daniel Cormier, le cambiaron la pelea, no contest, por lo mismo, porque se estaba metiendo fregaderas, y, pues puras de terror, la, la desventaja de ir con él, y, y, y me vine a la mente, una nota, que hoy estoy hablando de esos, él ya está retirado, lo te acuerdas, Miguel Ángel González, lo voy a mezclar ahí, por los demonios, que tú acabas de decir, Miguel Ángel González, traía esa nota ahí, por ahí, ahí anda en la calle, el señor, está, está en, vi que está, que está en la Ciudad de México, ahí por el Estado de México, señores, por favor, amigos, que estén allá, en la Ciudad de México, si ustedes ven, a Miguel Ángel González, un excampeón mundial, que para muchos debería, a lo mejor, no tuvo las chances tal vez, pero fue un muy buen peleador, fue un muy buen peleador, que a lo mejor, no alcanzó a estar, a nivel de Salón de la Fama, pero fue un peleador, que empató con Julio César Chávez, peleó con De La Hoya, fue un peleador, peleó con De La Hoya, peleó contra Costa Tzu, peleó contra Corey Spinks, peleó contra un montón de peleadores, y excampeones del mundo, y anda en la calle, y ahorita está en la calle, y sumido, a lo que dicen, que está sumido en las drogas, en el alcohol, entonces, si usted lo reconoce, a lo mejor, no es que le brinde dinero, porque puede que lo use, para otras cosas, pero brindele ayuda, ropa, comida, en especie, en especie, exactamente, porque es una gloria, fue una gloria deportiva, fue una gloria totalmente, me brincó, porque dice lo de Jones, ahorita él está activo, pero que se le espera, cuando ya esté avanzado, de edad, con toda la bola, y que los demonios, le empiecen a rondar, sobre la cabeza, de que, que hago, ya no estoy en la jaula, que hago, que hago, que hago, entonces, por eso la relacioné, con tantas broncas, que ha tenido él, no se le espera, un futuro así, como que muy alentador, no va a terminar bien, no, definitivo, y pues bueno señores, vamos al siguiente tema, continuamos, y bueno señores, hablando de, chocho milk, chocho milkies, así es, y de sustancias ilegales, y no prohibidas, y prohibidas también, este, UFC, perdió, una demanda, ante Mark Hunt, un ex peleador de UFC, de peso completo, y esta demanda, que es lo que dice, dice lo siguiente, se refiere, a que Mark Hunt, él, le avisó, y le dijo, a la UFC, cuando él pelea, contra Brock Lesnar, para UFC 200, que creo fue en el 2016, él les dice, hey, él está usando, sustancias prohibidas, ¿por qué? porque él estaba, en la lucha libre, en ese momento, él estaba en la WWE, y para rescatar, me acuerdo, esa, esa cartelera, fue muy caótica, lo agarran, de relevo, 20, vas a entrar, para que levantes los pay-per-views, porque es una persona, muy famosa, y él les dice, hey, él está usando fregaderas, él está usando cosas ilegales, la UFC, sí, está bien, dale, te voy a dar like, y lo dejó pasar, se pasa la pelea, Brock Lesnar gana, por decisión unánime, y le hacen, la bada le hace un test, y sale positivo, a diferentes cosas, a un coctelito bien sabroso, y la pelea la cambian, de decisión unánime, a no contest, le cambiaron el resultado, entonces Mark Hunt, mete esta demanda, obviamente lo cortan, de la compañía, y este, y le resolvieron, supuestamente se había desestimado, volvieron a reabrir el caso, y ahora lo declararon ganador, del caso legal, y qué quiere decir esto, que efectivamente, Mark Hunt, le dijo a la UFC, hey, él está usando sustancias prohibidas, y la UFC, aceptó, le valió, pelearon, y después se dio, todo eso, entonces, a mí, a mí me da mucha curiosidad, porque Mark Hunt, él subió un post, en sus redes sociales, donde él dice, no, ya ni siquiera es por el dinero, solamente es por hacer, un deporte más justo, y una competencia, equitativa, un terreno parejo, un terreno parejo, así es, y tiene mucha razón, tiene mucha razón, porque yo sinceramente, de repente, si tengo dudas, no voy a decir los nombres de los gimnasios, pero de repente, si dudas, sobre ciertos equipos, de peleadores de MMA, que de repente, los ves súper transformados, y dices, ah, caray, ah, caray, y en las, en las ligas menores, no hay tanto doping, no hay tanto, tantos test, y, no hay tanto chequeo, de cómo están los peleadores, en ese momento, no hay un antes y un después, y sucede, no, 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 me parece bien lo que hizo, eh, la verdad, y lo mejor, es que quien haya reabierto el caso, quien le haya puesto interés, y que se haya metido tan a fondo, resolverlo, súper bien, no, no, súper bien, y de hecho, este, precisamente, Dana White, él es, tanto ha dicho él, y si es cierto, le han metido mucho dinero, a los test, a los test de lavada, de los exámenes, para controlar a las sustancias, ilegales, ilícitas, prohibidas, eh, porque, sucede eso, sucede, y en las artes marciales, sucede mucho, sucede mucho, porque, el rendimiento, en una pelea de MMA, a una pelea de boxeo, es totalmente diferente, en la, en la pelea de MMA, es más físico, porque es más de cuerpo, contra cuerpo, en el, en el, en el boxeo, es más táctico, distancia, boxeo, etcétera, entonces, creo que siente un precedente, bastante interesante, muy bueno, bastante interesante, y, aquí viene un tema, que tiene que ver, precisamente, con UFC, que es, Dana White, y, y Oscar de la Hoya, se vuelven a enfrascar, y, de ahí salió, dime y direte, ahí están, de que no, que tú no le pagas, tanto a tus peleadores, y no lo que luego esto, y que luego que el otro, y Dana White, eh, ha sido muy criticado, él y la, y la UFC, por el hecho de, de, supuestamente, no pagar bien a sus peleadores, pues, ellos son de los que más pagan, en la industria, a veces sale uno que otro, que paga más, pero, sí, cierto, él dice algo muy cierto, y ahí, te puedo decir, que sí, medio cayó a Oscar de la Hoya, que dice, a ver, nosotros, lo que ganamos, mucho de ese dinero, lo reinvertimos, y es que sí, es cierto, ellos abren performance centers, que son gimnasios gigantes, para desarrollar talento, y han ido, y han puesto, este tipo de institutos, o gimnasios gigantes, en diferentes países, y eso, ningún promotor, actualmente, nunca lo ha hecho, en el boxeo, lo que pasa, que no ha habido, un tope salarial, en la cuestión, de la, de las, de los salarios, en el boxeo, no es poco, los que les pagan, claro, que es poco, comparado, con la millonada, que ganan, en el boxeo, pues, si el boxeo, le paga, tres, cuatro millones, acá, un peleador de aquí, no es, no es nada, o sea, si te dan, 200, 300, mil dólares, no es poco dinero, se me hace, se me hace bien, para, para que vayas empezando, no, y luego más, con el perfil, que maneja, de reabrir, y de buscar, y de estarle buscando talento, lo que acaba de decir, que abre, muchos gimnasios, y todo, eso es mucho mejor, el boxeo, que hace acá, no, no, hace millonarios, a cuatro, cinco, voy con el caso, de las mujeres, cuánto han dejado, de pagarle a las mujeres, cuánto es el salario, que recibe una mujer, por una pelea, entonces, si, hay cierta, hay ciertas cosas, que tiene a favor, UFC, si, hay ciertas cosas, que acá, a lo mejor el boxeo, pero, yo si voy a que, acá se es más equitativo, sé que es más equitativo, una pelea de 40, 50 mil dólares, vas empezando, pero, si te mantienes, te dan, y aparte, te dan tus premios, si, te dan bonos por ganar, te dan bonos por ganar, por mejor pelea de la noche, su misión, ojo, yo siempre he sido, partidario, de que en el boxeo, hay ese tipo de incentivos, claro, a ver, el que gane, se va a llevar un bono de tanto, entonces, por ejemplo, si ha habido empresas pequeñas, que se lo ha hecho, espérame, porque ya me prendí, no, no, a ver, vamos a poner un ejemplo, Floyd Mayweather, eh, cobraba, cuando peleó contra el chino Maidana, 50 millones de dólares, 60 millones, al chino, le pagaban 7, esa es la de ese equilibrio, 50 contra 7, y a ver, y por qué no, le quitas, aunque sea 10 millones, le vas a pagar 40, le vas a pagar 9, o 10, y el resto, lo das de bono, para quien gane, claro, claro, y es un incentivo, porque eso hace, que haya mejores peleas, mejor rendimiento, claro, claro que sí, esa es la parte atractiva, hasta bonito se vería, cuando, ya que ganas, aparte, o sea, que te suban, así como en las peleas de antes, un chequesote, y con unas modelos, ah, sí, felicidades, y te ganaste 10 millones de dólares extras, ¿no? Sí, y por ser, también llévate la modelo, sí, o sea, estás ahí, entonces, eso, eso está bien, yo le aplaudo, yo le aplaudo a esa parte, a la UFC, aquí hubo un par de promotores ahí, que sí lo hacían, y fíjate, los muchachos que menos pensaban, que se iban a llevar un bono de, 400, 500 dólares, por una pelea, pero quien se lo llevaba, a veces era la, la primer pelea, la preliminar, la que tú ni te dabas en, se estaban llevando el doble de su salario, nomás en bono, en bono, sí, y no se lo dabas a uno, se lo dabas a los dos, ¿sabes qué? La mejor pelea de la noche, 500 y 500, ah, doble tío, sí, y eso para qué te da, para que a la siguiente, busques pelear con esa promotora, pidas la oportunidad, y de volver a subirte, y a rajártela como debe de ser, sí, es lo que acabas de mencionar, está totalmente descabellado, 50 de Mayweather, 7 de Maidana, pues oye, pues dónde los dejas, sí, sí, y es que tienen ellos el argumento, de que sí es cierto, Floyd Mayweather es el que más vende, tienes toda la razón, tienes toda la razón, pero también debería de ser un tabulador, de que a ver, si llegas a tantos, a tantos pay-per-views, así es, va a tanto, y el bono se multiplica, hay maneras, claro, hay maneras de hacer las cosas, sí, definitivamente que sí, pero bueno, este, pues vamos a dejar, el bloque número 2, este, por aquí, y pues bueno, váyanse al bloque número 3, acuérdense, swipe up, swipe down, para un lado, para el otro, solo, solo, ahí está el productor bailando, se le encanta, le encanta, váyanse al número 3, continuamos con el programa número 31, bloque número 3, al Rayo Gallo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!